Vamos a ponernos de acuerdo, me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón adónde vamos? Si no hemos podido vivir separados Todo lo hemos intentado y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón adónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón adónde vamos? De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré tal vez por tu forma de ser Por tus ojos de miel o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Me arrepiento Y el dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaste pensar en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Si alguna vez Dejaste pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaste pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Si alguna vez Dejaste pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo He pasado mucho tiempo y ahora sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre ayer te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Es mi soledad Amar Amar Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú 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 Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que ha nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ha de llorar Y al llegar Nuestro final Vamos a morir Nos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Nuestro amor Ha de llorar Y al llegar Nuestro final Vamos a morir Nos juntos Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Que jamás nadie me dio Yo te adoro Con dulzura De mi amante corazón Es por eso Y tantas cosas Que sentimos al amar Porque somos diferentes al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a dejar Esta es mi vida Como un cuento me pasó Que una princesa Con sus ojos Me embrujó Y al besarme Muchas cosas Prometió Esta es mi vida Y no es nada de ficción Que en un castillo La amargura Me dejó Que en un calabozo Prisionero De su amor Contra el dragón Contra el dragón De sus mentiras Yo luché Está de mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza De su belleza Proteste Y así luchando Su corazón Yo conquisté ¡Suscríbete! 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 Esta es mi vida Y su manzana Yo probé Con el veneno De sus labios Me embriagué Con esa pócima Encantado Me quedé Contra el dragón De sus mentiras Yo luché Espada en mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza Tropecé Me así luchando Su corazón Yo conquisté A sus pies ¡Suscríbete! 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 Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti, tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú, la mujer que quiero Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón Esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre De tu memoria, mi amor Porque con mi cuerdas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre De tu memoria, mi amor Que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada No encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Escúpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y de ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Y ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Y ya ni me recuerdas Y ya no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí León, la rey y señores Casi nadie Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y de ser Y de aquel amor que quema mi piel Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede huella, que no hay que nada Y de aquel amor que quema mi piel Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice que ya te olvidé No verás Una lágrima mía No voy a llorar Ni mis labios Ni mis labios Ni tu nombre gritar Solo haré Para ti Para ti Y seré Y seré Un inmenso amor Pero me equivoqué Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada Nada quedó Solo Solo tu canción Quería Quería ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Porque te conocí, si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos, los llevo en el alma Tu risa, no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Porque te conocí, ay, solo para sufrir Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste, y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice, te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, tú eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién, quien te hace soñar? Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste, y lloro por ti Pienso que él, pienso que él te abraza Y te dice, te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, tú eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo ¿Quién te hace soñar? ¡Ey! Aguas, aguas Ya llegó, el bailador A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El pa' la fama y esa Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es resumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Y es enamorado, el tipo A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El pa' la fama y esa Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es resumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme de ti No pensaba, pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oír tu voz, el oír tu voz, el mirar tu cara El sentir tu piel y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor, seas para mí La mujer que sorprendió La mujer que sorprendió La mujer que sorprendió Por tu luzura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido desierto No se compara Con la luz de tu mirada Por tu luzura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Corazón, no sigas así Fíjate De quien te enamoras Date cuenta Que una vez más Un amor Es perdido y te lloras Es que no Que sabes medir Todo de ti Lo entregas Y el amor Que alevió tus heridas Al final Te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus peles son las mismas también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor No es como pensabas Hay quien sabe Eres por herir Y que no da Nada por nada En pasiones Encontrarás Aquí y allá Donde quiera que existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado Ten cuidado De no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mismas también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Ya se acabó Podríamos estar toda la noche Cantando la misma canción Gracias por ver el video Cómo te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú No me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Y te marchaste Y te marchaste Cómo te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cómo ha cambiado mi vida Desde que tú no estás Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Te extraño tanto Abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te opinión Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Cómo te recuerdo amor? Y si tú supieras cuánto te extraño ¿Ya conoces este reino? No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Si quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no supieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te conozco Te extraño Y sin aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensarás en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensarás en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría con mi vida Para que no supieras Para que no supieras Y sin aceptar que me equivoqué Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo, no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién ha servido Definitivamente ya no estoy enamorado No sé cuál sea el motivo Algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano ya no siento nada Definitivamente ya no estoy enamorado Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late Pregunta ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero fue la razón Pregunta ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena Y aunque no creas Me siento mal Pero ¿Qué le hago? Échale sentimiento a Gustavo Sí, señor Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja El abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late Pregunta ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar, que más me puede pasar Si fuiste mi condena, definitivamente ya no estoy enamorado Por ti no voy a llorar, que más me puede pasar Como puedo demostrarte vida mía, este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría, mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero Amor sin palabras, amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Sabes, 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 hoy comprendo que eres tú lo indispensable Para mí Sabes, 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 sabes que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo, si fallé perdón te pido Déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida Toma la que es para ti Otra vez, y esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para mí Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, 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 sabes Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, 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 dime Dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo, si fallé perdón te pido Déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida Toma la que es para ti Otra vez, y esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para mí Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te voy a abandonar Yo nunca me he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre te entregaba para ti Yo nunca me he dejado de quererte Ni nunca te he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca te he dejado de quererte Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Y así nunca te he spotter Porたい de acuerdo, me interesa contigo, la reconciliación, siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón, a que le diramos, si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere, a que le tiramos corazón, a donde vamos, si no hemos podido vivir separados, a que le tiramos corazón, si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas, a que le tiramos corazón, a donde vamos, si no hemos podido vivir separados. Todo lo hemos intentado y con otros amores no pudimos triunfar. Vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes, lo que nos hizo mal, a que le tiramos, si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere, a que le tiramos corazón, a donde vamos, si no hemos podido vivir separados. A que le tiramos corazón, a que le tiramos corazón, a que le tiramos corazón, a donde vamos, si no hemos podido vivir separados. Yo me enamoré, me dijeron que me olvidaré. Yo me enamoré, me dijeron que me olvidaré. Te di mi cuerpo y mente, ya así. Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa y sas, te ataquí yo, porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa y sas, te ataquí yo. Trist de recordar, difícil olvidar, para siempre se aprende la lección. Amar sin entregarme, juré no enamorarme, por ahora solo quiero libertad. Y yo, con una mirada, con una sonrisa y sas, te ataquí yo. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa y sas, te ataquí yo, porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una sonrisa y sas, te ataquí yo, porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una sonrisa y sas, te ataquí yo, porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una sonrisa y sas, te ataquí yo. Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas y quieres saber de mí, camina y me encontrarás. Música 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 Yo no supe más de ti Búscame donde veas Las huellas de mi llano Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti No supe más de ti Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destreño de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido, amiga mía Un poquito de piedad Que me quieres de alegría Y me dejes regresar Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más lejos me voy a dejar Entre más lejos me voy a dejar Entre más lejos me voy a dejar Y me dejes regresar Hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía Yo te quiero, vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido, amiga mía Un poquito de piedad Que me quieres de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Traigo el corazón herido Por amar más de la cuenta Tuvo noches tan felices Y muchas de llanto y penas Tuve culpa ya lo sé No pensé que era tan mala Me perdí en sus ojos negros Y hoy no puedo olvidarla Y a este tonto corazón Que la amó más de la cuenta Hoy lo voy a castigar Voy a ponerlo a la venta Se vende un corazón en mal estado Si alguien lo quiere comprar Lo vendo desengañado Porque lo trataron mal Se vende un corazón equivocado Que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado Porque ella lo quiso mal Si a ti te interesa Te lo regalo Traigo el alma en carne viva Porque amé a quien no me amaba Le puse a quien no me amaba Le puse a sus pies mi vida Y ella conmigo jugaba Y a este tonto corazón Y a este tonto corazón Lo vendo desengañado Lo vendo desengañado Porque lo trataron mal Se vende un corazón equivocado Que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado Porque ella lo quiso mal Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infante engañado Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Amándote No puedo odiarte A pesar de Tanto daño Siempre Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca veyeran Como me has hecho a mi corazón Nunca hubiera descubierto Mi infame engañado Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Me voy Amándote No puedo odiarte A pesar de Tanto daño Porque siempre Te querré Tanto daño Tanto daño También se me convirtió Te duele Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas, como si fuera un juguete, que ayer logro entretenerte, y hoy te cansaste de usar, después de algún largo tiempo, tú decides regresar, cargada vienes de penas, tu suerte ya no fue buena, pides que te vuelva a amar. Te quise una vez, te entregué el corazón, y me pagaste con mentiras y maldad, discúlpame después, nada puedo hacer, no puedo amarte, ya olvidé como querer. Será lo mejor, que olvides mi amor, tú te marchaste y me quedé sin corazón, tú me lo dejaste destrozado, mi alma lastimaste y no has sanado, solo tengo para darte mi dolor. Te quise una vez, te entregué el corazón, y me pagaste con mentiras y maldad, discúlpame después, nada puedo hacer, no puedo amarte y ya olvidé como querer. Será lo mejor, que olvides mi amor, tú te marchaste y me quedé sin corazón, tú me lo lo dejaste destrozado, mi alma lastimaste y no has sanado, solo tengo para darte mi dolor. Deja libre mi camino, siguiendo por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Pensaste esa mejorarte, con los sabores de un rico, que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencia. No se me olvida, no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia, yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza. Pensaste esa mejorarte, con los sabores de un rico, que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste. Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. Deja libre mi camino, siguiendo por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Música Música ¡Gracias! Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos ofendemos, al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Xin ch III Gracias ¡B gr 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 gr! ¿B gr 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 gr? Te amo Blah Lleva Quiero Gracias. 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 Gracias.